A veces parece que digo boludeces porque sí, o locuras, y en realidad lo que tengo es muy buena memoria. Nunca son boludeces. Por ejemplo, por ejemplo, todos los días están juntos dándose la mano los que con Nuni espactaron la agresión en mi contra elaborada yendo al locutorio Córdoba, donde además un día hicieron una opereta donde una vez una pareja me quería agredir y la mujer le dijo al tipo no, cuidado a ver si todavía te termina lastimando la voz. Y lo que yo noté ese día es que los mismos tipos que veían que yo iba a escribir cosas de prensa al locutorio pero le pidieron a una piba que se me acerque y que ellos después manejaban cuentas de Facebook de las personas que entraban ahí y se ve que le mandaron a la madre y al padre no sé qué cosa. Y yo venía señalando esto porque lo venía discutiendo. Una vez vino un militante acá y le digo, ¿qué hace esa piba pasando, haciendo de cuenta que con la madre haciendo de cuenta que la conozco si es la primera vez que aparece acá? Vos venís siempre y ves que mi abuela está mal. Le digo, ¿qué carajo es eso? ¿Por qué siempre que apareces vos o cierta gente aparecen ciertas operaciones así tan raras? Y estaba ligado a que yo había descubierto que robaban y distribuían audios y que se metían a hacer operaciones en los Facebook dentro de sectores políticos y demás. Entonces, como yo venía hace tiempo viendo que se me vulneraban mails sobre que se me había prometido que se me iba a pagar mi trabajo, que se sentían mal de haberle creído al que me robaba el laburo que era de él y demás y que viendo como yo hacía mis propias tapas y qué sé yo se daban cuenta que era totalmente imposible que un chabón que no sabe ni escribir ni dibujar o que por lo menos no sabe dibujar y el estilo de escritura que tiene es completamente diferente a lo que me robó, pudiera ser el dueño de esas cosas. Y de hecho, cuando veían en los videos que había gente siguiéndome para robarme, veían que la gente que me robaba no se podía adjudicar lo que me robaba, que luego se lo adjudicaban otros. Y lo que se adjudicaba en realidad eran fragmentos y cosas relacionadas con ese mismo trabajo. Entonces, como se veía repartido el asunto en cuestiones, muchos pensaron que dije una estupidez cuando dije que había un seguridad junto a la gente de Mala Fama que tomaba lo del... Yo tenía esa página de blog que se llamaba Mala Fama Insomne, que no es lo mismo. Y muchos pensaron que era una estupidez que haciendo otras páginas mucho más grosas yo hiciera esa. Pero en esa situación quedó demostrado que también al otro locutorio, al de Ecuador, venían a operar un montón de personas. Como la chica que dijo que el pibe ese que vivía en Gallardo le habló pestes de mí. Y después ese pibe que estaba casado dijo, al final se arregló solo, viste, le dijo la esposa. Esas situaciones se prolongaron a través de los años, digamos. O sea, un hecho que pasaba cinco años antes, cinco años luego es comentado. O es más, a veces seis años antes, seis años luego es comentado sobre una situación. Es como que hay un festejo de haberme hecho emboscadas y demás. Como que se ríen entre sí las personas que coordinaron las diferentes acciones. Entonces, a mí me parece que se perdió de vista en toda la dimensión de situaciones. Que el lunes ese era contacto de este Marcos. Y cuando hablan del lugar ese allá, el quiosquero de acá enfrente iba a ese sitio de Avenida Córdoba. Marcos también y otras personas también. Y los que venían para acá, como Lincente y como tantas personas, dejaron demostrado que hay tres lugares operativos que todos visitaban en este barrio. Y que siempre estuvieron siguiéndome. Como muchas de esas personas que venían a este barrio luego se distribuían en medios de comunicación. Y esos medios de comunicación me acosaron y me censuraron. Una de las cosas interesantes que quedó demostrada es que se olvidaron cuando mi abuela recibió una amenaza de PAMI por teléfono. Que ella misma me lo cuenta. Cuando fue organizada la estafa y cuando hacían lo de Viviani. Y cuando vino un Medina acá, que era morocho de anteojos. Y la propia Fernanda reconoció que vino un tipo así. Mi abuelo y mi abuela estaban ambos vivos en ese momento. Por lo tanto, al reconocer el propio encargado del edificio. Que en ese momento él ya estaba acá. Mi abuela sabe bien que mi padre y yo nos agarramos a piñas, que él hacía amenazas y sabe que Fernanda lo sabía. La gente que olvidó todo esto ha olvidado el atroz crimen que cometió. Porque si escuchaban audios, sabían muy bien entonces que mi abuela vivía diciendo que a ella y a mí nos vivían amenazando. Cuando ya acá estábamos solamente mi abuela y yo. Por lo tanto, cuando yo me iba a trabajar y ella dijo que le robaron. La acción de Gabriel de intentar decir que yo no trabajaba, está directamente ligada a robarme las revistas que hacía. Y se vio eso expresado cuando la gente de Nuevo Encuentro sabía que un excompañero mío de colegio militaba en Nuevo Encuentro y me venía a visitar. Y lo que intentaba hacer era aturdirme la cabeza y generar una operación. Especialmente cuando está el audio donde yo le dije, me parece que si yo voy a la fiesta va a haber violencia porque creo que es una emboscada. Y me parece que deberías avisarle a María Suárez porque ya que no le importó que a mí me intentaron envenenar, por lo menos que le importe si quieren lastimar a otros militantes. Y después de eso fue que balearon el local de Nuevo Encuentro. Así que, ¿por qué tenían necesidad de robar esos audios? ¿Por qué no nos cuentan? ¿Por qué se llevaron los pendrives? A mí me gustaría que nos cuenten y nos expliquen. Sería interesante. Hay gente que tiene mala memoria porque jamás ha sufrido la desesperación de notar que van a lastimar a personas y que uno intenta evitarlo. Y que las mismas personas que fueron lastimadas, lejos de tener una actitud de gratitud, ven que a uno lo están queriendo eliminar porque uno notó esas cosas. Y la misma gente que fue defendida por uno y que uno intentó proteger de esas situaciones, se pone del lado de los que pactaron con sus agresores. Y sí, llegó un momento que a uno le da bronca. Pero, yo no estoy hablando desde la bronca. Eso es lo interesante. Fíjate cómo me gusta que porteros, que osqueros, políticos, gente que se creía que hacía prensa y estaba en los medios de comunicación para matar gente nada más. Porque claramente lo que han hecho en los medios ha sido operaciones para matar gente. ¡Ay, asesino! Me gusta que se quemen solos.